A Chema Alonso en la red se le conoce como maligno. Es experto en seguridad informática y uno de los mejores hackers a nivel mundial. ¡Socorro Chema! Una vez más. A ver, ¿qué pasa? Cuéntame. Quiero hablar de la deep web, de la internet profunda, de todo eso. Yo te lo explico. Te enseño cómo funciona y te enseño cosas. Vamos por aquí. Será nuestro guía en este reportaje. Y cuéntame qué es la deep web. Cuéntanoslo para ver si lo entendemos. Para que la gente entienda la deep web, la deep web para nosotros es todo aquello que no vas a encontrar en los buscadores tradicionales ni en los puntos de conexión habituales en internet. Es decir, lo que no entra por Google. Básicamente lo que no entra por Google, lo que no entra por Facebook, lo que no entra por Twitter, lo que no entra por esos lugares donde todo el mundo se conecta. Y todo eso que hay por debajo es lo que se llama la deep web. Y muchas de las cosas que hay en internet no se pueden acceder simplemente por el navegador, por el Internet Explorer o el Google Chrome o el Firefox. No todo se puede acceder con esas herramientas. Y hacen falta herramientas especiales. Y una de esas herramientas especiales para acceder a esa zona de internet es la famosa red Tor. En este gráfico de Unicever vemos que todo lo que hay por encima de la superficie del agua es lo que utilizamos la mayoría de los usuarios. Y lo que hay sumergido son los distintos niveles de la internet profunda. ¿Tú recomendarías a la gente que navegara por la Rector desde casa? Bueno, si lo que quieren es tener anonimato y asegurarse que no le están viendo los datos entre medias, pues sí. Yo utilizo la Rector muy a menudo. ¿Sí? Le recomendaría eso. Pero también que tengan en cuenta que hay mucha gente que está intentando atacar al... Que hay mucho pirata, ¿no? Sí. Hay cosas que no están en la red habitual, ¿no? Pues que hay sitios que están vendiendo pasaportes falsos, vendiendo dinero falso, etc. Pues todo el mundo quiere verlo, ¿no? A ver si esto... Se lo podemos enseñar ahora a la gente. Enséñeselo. Bueno, pues pasaportes falsos. Aquí este es... Mira, este es un pasaporte inglés, ¿no? Este es un pasaporte inglés. Como veis lo piden 2.500 libras o 9,694 bitcoins. Este es el símbolo de bitcoin, así como una B tachada por la mitad. Hasta moneda tenemos. Sí, la moneda bitcoin es una moneda que hoy en día está empezando a ser muy popular. Lo puedes utilizar para comprar café en sitios y tenemos hasta cajero donde puedes sacar bitcoins en la calle, ¿no? Bueno, este es un foro de la Rector. Es muy famoso porque es en castellano. Por ejemplo, aquí esta se dedica a comprar tarjeta de crédito. No, nada. Solo gente con J seria. ¿Puedes comprar aquí la carta verde para poder trabajar en América? La green card. Pues no la he visto, pero seguro que sí. Ah, mira, sí. Este no. Aquí este te dan para ser el... Ciudadano. Sí, la ciudadanía, ¿no? Y te dan el pasaporte americano, la licencia, el certificado de nacimiento. Y aquí tienes, pues por ejemplo, este dice que es tu proveedor de armas en Europa, ¿no? Bueno, pues hay una Walter PPK calibre 7,65 y vale, como ves, el precio nos lo dan siempre en euros y su equivalente en... Bitcoins. En bitcoins, ¿no? Y aquí tenemos servidores que están en la Rector que se dedican al tráfico de... a la venta de drogas. Por la Rector navegan todo tipo de delincuentes, algunos de ellos estafadores, que pueden hacerse con el control de tu ordenador. Las estafas van cambiando. Hay otra estafa que se ha puesto muy de moda, que es el Creepware. Y el Creepware es un programita que lo que hace es que se mete dentro de tu ordenador, te enciende la webcam y te graba. Y te graba sin que tú lo sepas. Verás que nosotros nos hemos llevado la webcam tapada. Este que ves aquí, este programa, es un panel de control de una red de ordenadores infectados. Y esto es la webcam de gente en su casa, ¿no? Que sin saberlo... Ellos no lo saben. Ellos no lo saben. No, no, les están grabando en la webcam. ¿Pero por qué se inventa qué necesidad ya? En concreto, la Rector nace con un objetivo muy bonito, que es el de proteger a las personas que están siendo investigadas, controladas en países donde hay un control de internet. Al final, lo que le permite la Rector a cualquier persona es anonimato y privacidad. Y eso puede ser utilizado para gente que quiera vender drogas o cometer delitos o dedicarse a la pederastia, a la pedofilia, etc. Que, por desgracia, es lo que suele llegar al gran público, ¿no? Pero hay otra parte, como bien he dicho al principio, que tiene unos usos muy positivos, ¿no? Ayuda a países a salir adelante, ayuda a gente a que no les asesinaran, etc. Periodistas para poder escribir libremente. Pero claro, echa la ley, echa la trampa o echa la herramienta, llegan los que la utilizan con mal uso. Eso es. De pronto, cuando hay un caso conocido... Sí, como el de Santiago Cervera aquí en España. Exacto. Cuéntame, tú has escrito sobre ese caso. Sí, en el caso de Santiago Cervera, a mí me llamó la atención porque se aparecían unos correos electrónicos de TorMail, de un servidor de la Rector, ¿no? La clave del caso pasa por saber quién mandó esos correos. Pero ni los más expertos como Chema saben cómo rastrear los envíos desde Tor. Bueno, el caso de Santiago Cervera, hay una cosa importante que yo decía y es que es fundamental el poder saber las horas exactas a las que se enviaron y recibieron esos correos en su buzón de Gmail. Ese registro que quedan los servidores de cuando se envió y se recibió. ¿Y por qué le da tanta importancia a eso? Porque eso serviría a la hora de hacer la cronología de acontecimientos, ¿no?